En todo el tiempo, fui quieto al camarón, en pájaros del flamengo, con peor hecha pasión, en su garganta salieron, que rió tu corazón, al comprarme tu leiría, que el guardia eterna las aplaudió. Camarón, Camarón, que es lo más grande que el flamengo dio. Camarón, Camarón, y para ti me encanté, tú eras el mejor. Yo soy gitano, y mejor nunca también. Tú eres la camisa, para ti me encanté. Ay, como la agua clara, muy transparente, llorando metales, en su voz ardiente, llorando a ti. Dime que me quieres, dime que me amas. Ay, que me quieres, dime que me amas. Ay, que a mi jai me lo quiero yo, la que no lo quiera de nuevo. Ay, que a mi jai me lo quiero yo, la que no lo quiera de nuevo. Ay, que a mi jai me lo quiero yo, la que no lo quiera de nuevo. Ay, que a mi jai me lo quiero yo, la que no lo quiera de nuevo. Ay, que a mi jai me lo quiero yo, la que no lo quiera de nuevo. Ay, que a mi jai me lo quiero yo. Ay, que a mi jai tú. Gracias.